Desde que dio a luz al pequeño Saint, hace algo más de un mes, Kim Kardashian ha estado completamente apartada de la luz pública. La estrella mediática se asomaba a Twitter para dar a entender que estaba simplemente recuperándose, hablando de dietas y de sentirse mejor. Sin embargo, podría haber algo más detrás de la larga ausencia de la reina del clan que casi de refilón ha vuelto a la palestra, después de que su hermana Kourtney subiera un selfie que se ha tomado en el que Kim está detrás igual que ella, con el teléfono en la mano haciéndose una foto. Poco habría de extraño en esta escena si no fuera porque Kim se ve completamente diferente. Su cara no es la misma, parece que se ha rellenado los labios más aún y que se ha operado la nariz, que tiene ahora más pequeña. La instantánea de Kourtney ha logrado despertar a los fans de Kim que se preguntan qué le ha pasado a su rostro. Lo que sea que se haya hecho no podrá ocultarlo mucho más, porque si lleva semanas desaparecida, su ego le traicionará muy pronto invitándola a salir. ¡Suscríbete al canal!